Música Antonio Lagunes, que gusto verte en este espectáculo de primera calidad, de primer nivel a nivel mundial, que es Jarocho. Muchas felicidades. ¿Tú en qué puesto estás mi estimado Antonio? Yo soy el gerente general del fondo de empresas de la Universidad Veracruzana, quien somos los que administramos el espectáculo Jarocho y los que producimos también el espectáculo Jarocho. Oye, este espectáculo, a pesar de que está celebrando 20 años, no ha tenido cambios, sigue evolucionando, pero conservando la esencia. Es correcto. Llevamos 20 años, estamos iniciando el festejo de 20 años y efectivamente ha habido cambios mínimos, como lo platicamos hace un momento, pero no, sigue siendo el mismo espectáculo que hace 20 años. La evolución o los cambios que hemos tenido tiene que ver más con el tema tecnológico, el tema de iluminación, el tema de sonido, que es lo que nos hace también estar muy ad hoc a lo que la tecnología hoy en día es. Hace un espectáculo más vistoso, un espectáculo con una mejor iluminación, con un mejor sonido, pero en sí la esencia del espectáculo se conserva desde hace 20 años. ¿Cuántas danzas típicas vamos a tener? Bueno, en total son 16 actos los que tiene el espectáculo Jarocho, son varias, el clásico Jarocho, el danzón, el afrocaribeño, en fin, son varios los actos que vamos a ver en el espectáculo y está esa, la parte importante o la parte medular del espectáculo es esa fusión, esa fusión que se dio cuando por el puerto de Veracruz entraron los que colonizaron México, en donde los arropamos, donde los abrazamos, en donde les dijimos bienvenidos y nos empezamos a fusionar, de eso trata el espectáculo Jarocho. Esa es la historia que cuenta el espectáculo Jarocho, esa fusión que hubo, que hay y también con la vanguardia actualmente. Eso es lo que queremos transmitir con este espectáculo y eso es lo que ustedes van a ver el próximo 14 de septiembre. Híjole, pues suena muy, muy interesante ver un poquito de historia de esta manera, de esta forma tan fina de vivirlo. Pues nada más va a ser desgraciadamente una presentación o van a tener una gira, ¿cómo va a estar? Bueno, ahorita, ahorita tenemos esta presentación que ya, por supuesto, está programada el 14 de septiembre, pero sí, estamos ya planeando una gira, estamos ya haciendo planes para podernos presentar en diferentes partes de la República, en lo que resta de este año esperamos tener por ahí algunas presentaciones y el próximo año, por supuesto, arrancar una gira, pero sí, sí viene el plan es que venga una gira importante para el próximo año. Que así sea, muchísimas gracias, maestro. Enhorabuena y saludos a todo Veracruz. Muchas gracias. Todo Veracruz es bello. Gracias y a sus órdenes. Gracias. Nos encontramos con Juan Pablo, es solista del espectáculo Jarocho y aquí tenemos otros integrantes. ¿Cómo te llamas? Nora Contreras. Y también está por aquí... Isaías Ángel. Bueno, pues nos van a invitar a este próximo 14 de septiembre con motivo de las fiestas patrias, obviamente, tiene que ver con todo el folclor, con toda la alegría. ¿Cómo es que logran llegar a este punto, mi estimado Pablo, de Jarocho? Bueno, pues afortunadamente estamos cumpliendo 20 años el espectáculo y en el agrado de toda la gente. Este, qué más que celebrarlo aquí en el Auditorio Nacional este 14 de septiembre a las 8.30 de la noche. Danos un detalle acerca de la vestimenta, la que tienes, qué es lo que trata de proyectar. La parte que traigo yo puesta es un vestuario negro, donde buscamos plasmar el futurismo de la danza veracruzana. Qué rico, qué padre. Oye, y para participar en el espectáculo, ¿ustedes cuánto tiempo llevan en esta puesta? Para participar como bailarines se necesita un arduo entrenamiento, necesita ser un bailarín integral, que sea de folclor, que sí tenga otras herramientas, eso es necesario para el espectáculo Jarocho. Y bueno, nosotros para poder tener una función ensayamos 6 días, de 6 a 7 días, de jornada completa, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Cómo conocer más acerca de este espectáculo a nivel mundial, que por supuesto han tenido gira a nivel mundial. 20 aniversarios, felicidades. Sí, claro que sí, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Espectáculo Jarocho Oficial. Y bueno, reiterar la invitación, este próximo 14 de septiembre, en punto de las 8.30 de la noche, aquí en el Auditorio Nacional, Recinto Coloso de Reforma, ¿no? Se le dice, Recinto Magno de la Cultura y del Espectáculo en México. Muchísimas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Gracias, gracias. El Espectáculo Jarocho. Les invito a este próximo 14 de septiembre, en punto de las 8.30 de la noche, a la función de inicio de celebración del 20 aniversario.